Arminianismo Biología formulada por el teólogo holandés Jacobo Arminios Quien en un repudio de la doctrina arminista de la predestinación y la elección enseñó que Dios ha elegido solo aquellos que sabían de antemano que iban a creer Arminios también negó la doctrina de la gracia irresistible y otro dogma del carminismo El sinogo de Dor se reunió desde 1618 hasta 1619 para resolver lo que era entonces una violencia controversia una violenta controversia en la iglesia reformada El arminianismo fue condenado en los canones de Dor Los seguidores de Arminio fueron llamados reemostrantes pocos en la actualidad El arminianismo asoló la iglesia anglicana y fue adoptado por Juan Wesley y el metodismo La teología arminiana llegó a ser ampliamente aceptada por muchos fundamentalistas el grupo de santidad e impregnó el arminiamiento en Norteamérica El arminio fue condenado en Norteamérica